Yo tengo esta vaina bloqueada todavía ¿Cuál área? ¿Ahí? Ah, no, yo no la tengo bloqueada Vamos para allá también Vamos a ver para esa caseta Sí, sí, y después de ahí vamos para acá Que yo la tengo bloqueada, mira Ahí, después vamos ahí Ok, vamos Nos queda en línea leta En línea leta Y están cayendo como moscas Pero yo creo que ellos van para el Zeppelin, eh Sí, ellos tienen que irse para allá Ellos no van a lugares... Ellos van a ciudades siempre Ah, en la parte de arriba, ¿dónde está la casita o qué? La labia ¿Dónde está la vaina eso que está sonando? ¡Ay, coño! Perdón, se me sacó un tiro Ah, no es un tipo que está ahí Bien Déjame coger... ¿Qué es eso? Está sonando así Yo... Eh, está bien Voy a coger para otro lugar, te voy a esperar Me voy a coger aquí, vara Ya se me desbloqueó Está bien, vamos para la otra Y tengo arma, tengo una arma No sé si tú la quieras, mira No, no, yo estoy full de arma Tengo dos de esas Yo estoy full de arma Tengo una azul, yo Igual tengo esas repetidas, así que... Eh, vamos por la que yo marqué Que no sé dónde diablos está Sí, vamos Ah, se quitó Ahí es ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es que está? Ah, para allá Está un ching lejos, sí, pero... Yo también lo tengo bloqueado eso Ya lo, espérate ¿Y cómo bajamos de aquí? Eh, aquí no hay algo para bajar Si me tiro no caigo en el agua, ¿no? No, no, nunca Ah, aquí hay un zipline aquí Sí, ven, vamos Te deja un ching lejos Ah, no, todavía está ahí mismo Y aquí hay otro ¿Qué pensaron en eso? Y aquí hay otro Llegamos, sí, sí ¿Ves allá enemigo? ¿Dónde? Allá Uy, ¿dónde yo estoy yendo? Sí, para allá Que no es para allá que estaba cogiendo, en verdad ¿Pero es para allá? Lo que tú pediste era para allá No, no, es para acá Es aquí, mira, es aquí Ah, pues vamos aquí Porque antes de que venga la tormenta Vamos a donde tenemos que ir Está bien Ah, es la goma Usa la goma, usa la goma Ah, no, no, yo pensé que te iba a poner bola ¡Ay! Me tiran, chané Eh, 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 eh ¿De dónde? Él quiere problema Le vamos a dar problema, a ver Yo no sé, fue de atrás ¿De diablo fue? Bro, estamos cerca del lugar Ven, mambo Que me pierdas corona Y esta es la puntica ¿Dónde está el lugar que yo marqué? Ahhhh ¿Te hiciste daño? Sí Estoy muerto ¿Te mataste? No, tú me estás relajando O sea, estoy... Que me tiene que venir a sanar tú, oligado ¡Ande el diablo! Y hay un seaplane aquí mismo, ahí mismo, ahí mismo Chane, me tiran de nuevo Ven, ven, que hay un seaplane No te muevas, no te muevas Tiene que salvar No te muevas Tiene que sanar, bro Tiene que sanar, bro Yo tengo una curita, yo me sano con la curita Sí, yo voy a coger ver el punto ese Sí, hombre, como loco, ve como se tira Me voy para allá, me voy para allá Sí, sí, vete, vete Me estoy sanando Ven, seguro también te lo tienes bloqueado Yo lo tengo bloqueado, así mismo, eh El científico dijo que podía confiar en ti Una ubicación emblemática Ya se bloqueó Hay una grieta aquí, Chane, o sea que está perfecto para irnos volando, ven Voy contigo Ahí se cansa, porque... Ok, perfecto Usamos la grieta, o quiere chequear Hay un contrato Ven, que le va a mover el tigre ese El que nos estaba jodiendo Sí, porque le quitan más cerca Elimina Anonymous ¿Dónde está? Hasta acá, allá mismo El circuito Chonker Ven, vamos a la grieta, a ver Excelente Vamos, sí Ya, bro, coño ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue yo, Marquez? Ah, allá, circuito Chonker Allá, allá mismo Ahí que está el tigre Dame mirada, a ver si lo veo Está corriendo y va rápido Pero yo no sé exactamente dónde que está Está muy pa'lante Te ve, está como por aquí Acuérdate del corona, eh No sé dónde está Chonker Eh, está pa'cá, mira, está pa'cá Mira pa'cá, pa'cá Pa'cá se está yendo ¿Será que anda en carro de esos? ¿Qué andan ahí? Bueno, aquí él agarra un carro, sí Aunque estuviera más lejos, ya Él está por aquí, eh ¿Será allá arriba que está? Sí, me acuerdo que allá arriba que está Llego tiro a la izquierda, tú sabes Ajá Mira allá, ya Mira allá Y ahora anda con un equipo ¡Ay, coño! Anda con un equipo, porque así me mato Espérate Son dos, Chonker Tengo super splash No sé si tú quieres ¿Dónde tú estás? Me hice daño, esto ñazo Por estar jodiendo Chonker están ahí ¿Dónde? Marca, marca Aquí, en la casita donde yo marque, mira Ok, voy, estoy detrás de ti Pero llega tiempo Porque tú estás muy lejos de mí En esta casita, allá adentro están Mira, ya están bailando con otro Ahí ya están Nacale, atrás están bailando con otro Ah, sí, ya los veo ¿Me están tirando? Uh, no vieron Sí, sí, no vieron Tú vea lo que lo voy a hacer ¿Dónde diablos están? Ah, suben para arriba Sí, sí, está subiendo Subo también Sí, sí, ven Sí, sí, ven Estoy arriba ¿Ves allá dónde va? Uy, me dispararon, bro Tumbé uno Déjame rematar el otro Ya, Chane ¿Qué tal Este es maravilloso, Chane? No, marcate Falta el otro Falta el otro, entonces Como un tanque aquí, bro ¿Dónde está el tipo? El compañero lo dejó abandonado Durísimo Ven, pero por aquí Pero ese no era Mira, allá abajo Mira, allá abajo Ya, me quedé sin bala Que esta vaina Pero mira, ahí Si Atarachín Acá, acá, acá Ya lo veo allá abajo Coño, bro El coronavirus Bueno, así son los negocios Ya, hasta llego Me están tirando, Chane ¿Quién diablos está tirando? ¿Y con qué arma? No sé, pero me está sacando todo La mierda Corre, 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 corre Yo estoy corriendo Ufff Diablo, me tumbó Bro, ese tipo En un maldito camión Me está viendo Bro, atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti, bro ¡Estoño! ¡Estoño! Te dije que atrás de ti Mata a los pájaros Estoy recargando Cesaroso, se puso a recargar Me he matado Diablo, qué desastre Es el mismo tipo En ese camión ¿Por qué me de barato? Ese no es Byron Mandalorian Yo no sé Es un Mandalorian Sí, Chane Yo no sabía que estaba aquí Diablo, Chane Siempre que tiene el arma cargada Por eso Diablo A veces buscamos dos lugares Es un Mandalorian Pero no cualquier Mandalorian Ese... Boba Fett Ajá Pero vamos para el evento Vamos para allá Si vamos a perder